Comandos específicos para la terminal de Ubuntu. Aquí les dejo una serie de comandos para la terminal muy útiles a la hora de resolver problemas y realizar consultas, para dar información al que nos va a ayudar. Si te quedas sin el entorno gráfico, pulsa la combinación de teclas CTRL más ALT más F1 y entras en consola, te logeas y ejecuta, sudo rm, r. Conf y vuelve al entorno gráfico con CTRL más ALT más F7. Terminal Comandos para matar o forzar el cierre de una aplicación que se ha quedado colgada. Skill el cursor se convierte en una calavera o en una cruceta, más, según versión, para matar la aplicación haz clic izquierdo sobre la ventana de la aplicación colgada. Para parar Skill sin cerrar ninguna aplicación, haz clic derecho en cualquier lugar. Para reconfigurar las X gráfica, sudo dpkg reconfigures server sorg y reiniciamos el sistema con, sudo rebot para saber que tarjeta gráfica tengo instalada, lspci barra vertical grep, ifwa para saber el rendimiento, frames por segundo, de la tarjeta gráfica, glxgars para saber que modelo de tarjeta de sonido tengo, lspci barra vertical grep, y audio apply, l para saber que modelo de chip tiene la tarjeta de sonido, cat barra proc barra sound barra card cero barra codec almohadilla asterisco barra vertical grep codec para ver la red internet, ifconfig para saber todo el hardware, lspci para saber todo el hardware y los controladores que tenemos instalados, lspci, vv o sudo lshw para saber el listado de módulos cargados de sonido, lsmod barra vertical grep snd para saber los dispositivos que hay conectados por usb, lsus para saber las particiones, sistemas de archivos y sistemas operativos de tu equipo, sudo fdisk, l para recargar los reositorios, sudo apt-gtub-date para actualizar el sistema y sus aplicaciones, sudo apt-gtub-grade para reconfigurar los repositorios para solucionar paquetes rotos, sudo dpkg, configure, a para detener las x, la gráfica e iniciarla respectivamente call, en ubuntu 11.04 y anteriores, sudo barra etc barra init punto du barra gdm stop, sudo barra etc barra init punto du barra gdm start en ubuntu 11.10 y siguientes, sudo service lght de um stop, sudo service lght de um start, crear un archivo llamado, paquetes instalados, en tu carpeta personal con todos los paquetes que tienes instalados, dpkg, gdselections barra vertical grep, vd install mayor que paquetes instalados,